Ya estamos transitando el feriado Puente del 24 de mayo y nos vinimos hasta aquí, hasta el microcentro de la ciudad de Paraná, para ver cómo es el funcionamiento de los comercios en la capital provincial. Muchos coincidieron que el día de hoy ha sido muy poco el movimiento en general. Estamos con una casa de comidas rápidas para llevar. ¿Cómo vienen trabajando teniendo en cuenta las nuevas restricciones? Bueno, nosotros somos un negocio que estamos autorizados para trabajar. Trabajamos hasta las 14 horas, 14 y 30, y después trabajamos hasta las 10 de la noche. Bueno, de noche se siente ya que anda mucho menos gente, casi nada, prácticamente muy poca gente del barrio, y se trabaja con un poco de envío a domicilio. La gente del barrio solo puede movilizarse hasta las 6 de la tarde, hasta las 18 horas. ¿Esto de alguna manera ha impactado en las ventas en el último fin de semana? Sí, esto ha impactado. Tampoco ayudó el tiempo, también que para el rubro nuestro hizo mucho frío, hay otras variantes de comida, pero bueno, tenemos que aguantar entre todos, a ver si solucionamos un poco el problema de salud. Y hemos trabajado bien, es decir, como veníamos durante la pandemia. Qué sé yo, gente en la calle no se ve, no se ve mucha, anda muy poca gente, incluso autos andan muy poco, y bueno, estamos igual trabajando. Y a partir del sábado pasado, que fue cuando comenzaron a regir las nuevas medidas, ¿notaste una disminución en la cantidad de circulación? Sí, 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 un 30% con relación a lo que venía circulando. Y eso de alguna manera, ¿cómo afectó a tu trabajo cotidiano? Y afectó con las ventas, las ventas bajaron también en relación a la gente que anda, no hay escuelas por acá, no hay administración pública, o sea que bajó en relación a lo que bajó la cantidad de gente que anda. Nosotros los domingos particularmente no abrimos, es el único día que descansamos, y más que nada tomamos la medida de venir lunes y martes para ver si va a haber movimiento o no, porque el sábado ya se notó que estuvo muy tranquilo, muy poca gente, y más que nada se está trabajando con los deliveries o directamente take away, no porque ya no anda casi nadie en la calle, así que prácticamente no viene nadie al local. ¿Notaron disminución en relación al consumo entonces el día sábado, solo trabajando con envíos a domicilio? Sí, disminución hubo ya en cualquier medida que hay nueva, digamos, la gente a lo primero es como que la cata y se nota que disminuye muchísimo la cantidad de gente. ¿Y hoy lunes cómo vieron el movimiento en general? Hoy re tranquilo, vinimos más que nada para ver si hay que hacer algo de producción para mañana, pero muy, muy tranquilo, muy tranquilo.